La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. La Clave es presentado por Tigo 5G LTE, la red más grande y poderosa del país. Esperando reunir al menos 50.000 correligionarios mañana viernes en Capietá. Como apretaba la billetera, en principio la ANR no iba a realizar fiestas por su aniversario. Pero como los colorados saben ingeniarse, decidieron donar su dinero. ¿Y saben quién será el mayor aportante? Sí, lo adivinaron. El presidente de la República, Horacio Cartes, lo aclaró el propio Pedro Aliana, presidente del partido. La segunda cuestión, seguramente se están preguntando cuánto van a gastar. Y el monto es 700 millones de guaraníes. Bueno, así lo informaron. La fiesta es en Capietá, ya que se busca juntar a la mayor cantidad de colorados. A las diferentes seccionales se les enviará la módica suma de un millón de guaraníes. Así tendrán al menos para hacer las fiestas a nivel local entre el 10 y 11 de septiembre. Pero ojo, no todo es color de rosa. Varios grupos internos de la ANR dicen que este festejo no tendrá el éxito que se anunció. Ya veremos qué pasa mañana. De pronto empezamos a analizar en la clave cómo está hoy el partido del general Bernardino Caballero, que ha llevado al poder a unos 21 presidentes de la República. Muy buenas noches. El próximo domingo es 11 de septiembre. El próximo domingo se cumplen 129 años de la fundación del Partido Colorado. Si hablamos de división en el Partido Colorado, nos remitimos a los orígenes mismos de dicho partido. Cuando Bernardino Caballero y un grupo de ciudadanos paraguayos de la época fundaban la ANR, o en ese momento se llamaba Partido Nacional Republicano, ahí nomás, un poco tiempo después de haber fundado, ya salió el general Egusquiza y formó el egusquisismo, que después llega a la presidencia de la República también. Entonces el partido se dividió en egusquisistas y caballeristas. Luego corrió la historia, vino el gobierno liberado en el año 1904 y ahí pasaron a dividirse entre participacionistas y abstencionistas. La gente que quería participar de la democracia liberal de aquel entonces y la gente que decía que no, que había que hacer oposición total y abstenerse de participar en ese proceso que, bueno, acusaban de que no era un proceso 100% democrático. Luego vino la revolución del 47 y finalmente llegaron la división entre el guión rojo y el sector democrático del Partido Colorado. El guión rojo llega al gobierno a la mano de su máximo líder, Natalicio González, y el sector democrático también llega al gobierno y se mantiene durante unos años de la mano de su líder principal, el doctor Federico Chávez. Subes Trosner. Y ahí vienen las divisiones que conocemos también históricas. Hay gente que se va al exilio o es echado al exilio, se funda el Mopoco, se funda la ANRER, Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia, se funda el Mopocona. Bueno, internamente había una unidad que se decía granítica en la época que luego en el 87 se divide en militantes y tradicionalistas. Y así la historia del Partido Colorado permanentemente está dividida en dos o en más partes. En este caso nosotros vamos a hablar de lo que nos lleva a hoy, a la división del Partido Colorado hoy. No es división todavía, pero una separación fuerte entre dos sectores muy importantes. El oficialismo cartista y la disidencia ñetete, del movimiento fundado el año pasado por Marito Abdo Benítez para competir en la interna para la municipal y la junta de gobierno. Van a estar con nosotros el doctor Raúl La Torre, es el movimiento oficialista HCL, es miembro de la Junta de Gobierno y secretario de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Germán, buenas noches acá los estimados panelistas. Ya un gusto poder compartir contigo una vez más en tu programa y hablar de un tema interesantísimo, que como bien dijiste, siempre existieron diferentes corrientes de pensamiento en el Partido Colorado, que es un partido grande, es un partido democrático, pero nosotros desde la Junta de Gobierno fundamentalmente y bajo el liderazgo del Presidente de la República, por sobre todo buscamos la unidad Germán, ese es el objetivo fundamental. El diputado Mario Cáceres es dirigente colorado de la zona de Itapúa, específicamente de Encarnación, y es hoy miembro titular de la Junta de Gobierno. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Es realmente un gusto compartir contigo acá con el doctor Las Torres, mi compañero en la Cámara de Diputados, Víctor González, acá con el compañero, y bueno, con muchas ganas acá de festejar el día del partido. Realmente, yo creo que más allá que una división a nosotros, nos trae un poquito inquietos, así como una sensación un poco de qué es lo que va a ocurrir el próximo año. Yo no creo que haya división tampoco, como estás diciendo Germán. Yo creo que el partido es grande, división siempre hubo, ¿verdad? En la época de Jesucristo ya la gente estaba dividida, había ricos y pobres y mendigos también, como siempre. Siempre tratamos de buscar la fórmula, pero este es un partido muy grande. Yo creo que nos vas a encontrar un nido para lo que van a ser las elecciones del próximo año, y este es el día 11, va a ser un festejo, y el festejo tenemos que hacerlo todos juntos. Miguel Sosa es presidente nacional, Colorado, número 2, que queda en el barrio Sajoña. ¿Qué tal? 22, 22, sí, 22. 22, capital. Buenas noches, Germán, a vos a la audiencia, acá los compañeros, acá el diputado Víctor, al doctor La Torre, diputado también Mario Cáceres y Tapúa, importante, porque yo soy presidente del seccional y parlamentario del Mercosur. Un gusto estar en tu programa, Germán, compartir contigo, y es importante un poco analizar siempre los buenos colorados, con eso no digo que ustedes son malos colorados, los colorados reales, los colorados auténticos, festejamos el 11 de septiembre. A mí me extraña muchísimo que este festejo es el 9. Nosotros estamos esperando festejar con todos los colorados del 11, y vamos a hacerlo cada una de nuestras seccionales. Nosotros, no como un movimiento, como autoridad partidaria de los presidentes seccionales, yo creo que a nivel país vamos a organizarnos por acá en nuestra base, pero no compartimos mucha cosa con este gobierno porque nos trata no de ir a la dirigencia de base. Nosotros somos los peores para el Ejecutivo, para gobernar con el país, ¿verdad? Sin embargo, hoy somos importantes porque tenemos que llevar gente. No comparto para nada, Germán, con el propio presidente del partido, que hoy para mí no tiene autoridad moral, autonomía para gobernar la ANR. ¿Por qué, Germán? No tiene autonomía ni autoridad porque nosotros cuando le visitamos al compañero Aliana, él primeramente tiene que consultar con el compañero Franco, secretario del presidente, o con el propio presidente de la república, ¿verdad? Yo creo que el partido, y él como presidente de todos los colorados, no puede estar atrás del presidente, sino al lado del presidente de la república y gobernar el país. Manejo un refrán siempre y un dicho, Germán, y audiencia. El partido colorado hoy está en el poder, pero no en el gobierno de las cosas públicas. Por 70% liberales, Frente Guazú, partidos que no son colorados los ministros, hoy 70% de los directores para abajo, y te comento, eso es para la audiencia, Germán. Mañana está convocado, día viernes, desde MOPC, Ministerio de Salud, los directores generales, administrativos y jefes para arreglar a todos los funcionarios para que apiastar, para festejar, entre comillas, en el aniversario del partido. ¿Pero quién tiene que estar presente? Un liberal. Me llama un amigo, colegas parlamentarios, me dijo, senador, me llama mi gente y me dice que le convoca y mi gente es liberal y es directora de viceministra Marta Martínez Benítez, de MOPC. Y Marta Benítez hoy le arrea a su gente por orden del ministro, ¿sabe para qué? Para cumplir con el ministro nomás. No, es para ir a festejar el aniversario del partido. Por eso para nosotros es triste y por lo menos lo que van a estar, no creo que sea colorado, porque va a ser la mayoría arreado el 9. Nosotros vamos a festejar los colorados auténticos el 11 de septiembre, que es el día de domingo. Y por todo, Víctor González, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Un gusto saludarte después de mucho tiempo, saludarle a la audiencia y gracias por esta invitación y saludo a los colegas, al colega Mario, presidente de la Bicameral de Presupuestos y al doctor La Torre, al compañero Miguel, presidente de seccional y un placer estar en tu programa. Gracias, Víctor, gracias. Bueno, señores oficialistas, señora oficialista, ¿por qué el acto de mañana? ¿Por qué hay que ir al acto de mañana? ¿Por qué surgió el acto de mañana? Yo quiero que se está, Germán, un poco al compañero Miguel, ¿verdad? Yo creo que, Miguel, no es el tema acá de decir yo soy este colorado, el mejor colorado que el otro. Yo creo que en ese aspecto, yo tengo una historia dentro del partido quizás que mucha gente acá no conozca. Estuve en la sucesión, una presidenta de seccional colorada, yo soy miembro de la Junta de Gobierno también. O sea, la cantidad de gente que a mí me votaron para ser presidente seccional y para ser parlamentario. Es más, en mi lista ha entrado gente que está atrás mío, acá sabe el compañero Víctor también, ¿verdad? La gente de Itapúa. Entonces, trabajé mucho yo del partido. Pues yo creo que ese tema no va a ser un tema descalificar porque se hacen las fechas. Pero ya puedo añadir las festejas, como Colorado tenemos que hacer todo junto. Y si este se hace acá, nosotros, yo te comento, mi querido hermano, que yo soy del departamento de Itapúa. El domingo tengo que irme por lo menos en 10 de ahí. Y hacemos en todos lados. Yo fui presidente del Consejo de Presidentes de seccionales también. Conozco demasiado bien esta cuestión acá, ¿verdad? Yo creo que hoy es un momento donde tenemos que reconciliarnos todos. Tenemos que decir, no, está bien el tema de lo de Pedro Aliana, voto pego ganar la niña de presidente del partido. Se le votaba a la gente. Y, por ejemplo, al líder que es tu movimiento, Marito es mi amigo. Yo no le descalifico un buen Colorado es él. Pero yo creo que dentro de este tema tenemos que agarrar y decir, bueno, hace uno acá y otro si no creemos tal, no hay problema con él. Siempre hubo este tema. Pero yo lo que creo más que un tema es muy antiguista el tema acá. Yo creo que yo no soy mejor que Vito, ni que vos Miguel, ni tampoco acá del doctor. Si alguien quiere hacer, y porque he visto también la publicidad que decía el tema de la plata, no saber la plata que a mí me cuesta también seguramente que el acto que se hace mañana en Capi, está ahí lo que nosotros aportamos también en nuestro bolsillo en el departamento Itapu. Y lo hacemos, lo hacemos con gusto por mi partido, hago yo eso. Yo no es mejor y mal Colorado. Lo que yo digo, porque entonces vos como diputado nacional representante del partido, ¿no? Le decías al presidente de la república que ustedes tienen ese privilegio de estar al lado de él y te comento, yo soy hoy Colorado en NTT. Ayer nomás fui electo presidente por HC y tuve que abandonarle porque no tengo discurso en mi base. ¿Qué le voy a decir a mi gente si hoy los ministros a mí no me reciben? Me reciben los secretarios. ¿Qué solución le puedo dar yo a mi base de diputados? Dígale al señor presidente que pueda firmar un decreto y que ponga a los mejores colorados porque yo tengo en mi seccional a los mejores economistas, a los mejores abogados que pueda ser parte de este gobierno. Entonces tenemos que ser coherentes con nuestra gente, con los colorados que nos eligieron nosotros. Ahí nomás, yo no soy mejor colorado y no voy a ser peor colorado por no participar en el encuentro del día 9 también. Si me permitís, Germán, tocar brevemente tres puntos. En primer lugar, aquí hay un fuerte cambio de discurso en el querido amigo y correligionario Miguel Sosa. Primero hablaban de que iba a haber alrededor de 5 mil personas en lugar del piso de 50 mil que nosotros estamos convencidos de ver porque los colorados quieren celebrar su día. Ahora está cambiando diciendo que no, que van a ser arreadas la gente que va a estar ahí y que no van a ser colorados finalmente. Yo, permítime aclararte por el Ministerio de Salud te puedo decir con total certeza que nadie va a ser arreado, presionado ni coaccionado a ir. El que quiera ir va a acudir libremente. El que quiera compartir un día de fraternidad en esta universidad del partido. El que no quiera hacerlo o que lo quiera hacer en otro momento o en otro lugar como van a decir algunos correligionarios está perfecto. Están en su derecho. Con respecto al presidente del partido, Pedro Aliana, si bien es joven que para mí es un privilegio para el partido, tener un presidente joven, el segundo presidente más joven de su historia, tenemos que recordar que Pedro Aliana fue ex candidato a intendente, fue diputado número uno por su departamento, fue gobernador y como bien dijo Mario, él estaba al lado por un proceso democrático en el cual atraer las unas, él ganó. Hablamos de cuál debe ser la dinámica política de un partido, es muy sencillo, la dinámica política debe ser el partido que perdió unas elecciones nacionales de ese opositor, controlarse el contralor, el partido que gana esas elecciones nacionales debe caminar al lado del gobierno, debe apoyar al gobierno, si por supuesto sin ocultar lo que debe ser dicho, de manera muy clara y como bien dijiste, yo, como bien dijo Mario, no va a ser mejor Colorado o peor Colorado el que vaya, ahora sí, demos a esa gente una oportunidad para celebrar el día del partido y recordémosle, recordémosle para cerrar esta frase nomada Miguel, como bien dijo, hoy podemos pensar distinto, podemos pararnos en un lugar distinto, pero es fundamental Germán y es cierto también lo que estaba diciendo Mario, si bien hay diferentes pensamientos, lo fundamental es mantener los puentes bien sedimentados, las puertas abiertas para que más allá de lo que pasa en este proceso, después de esa interna en el 2017 y sobre un tribunal que sea conformado con el visto bueno de ambas partes, después consensuado por ambas partes, después se pueda generar una verdadera unidad para seguir caminando en este proceso de fortalecimiento de la república. Permitime Germán alguna precisión para tratar de colaborar un poco en este diálogo. En primer lugar, yo creo que no hay mucho que festejar, yo creo que hay que precisar de que conmemorar es la palabra correcta para mí, recordar un poco la fecha fundacional del partido. Le estoy escuchando al doctor La Torre, realmente, y decía acá Miguel también es un privilegio de Mario, del doctor La Torre, estar al lado del presidente, para mí, yo creo que es una mala suerte que tengamos un presidente promovido por el partido de Colorado, que ningunea al partido de Colorado, y en ese sentido yo creo que no hay mucho que festejar, no hay logros en este gobierno, y eso se refleja en lo que está pasando en el país, no hay una percepción, no llega nada en el país, y acá está el doctor La Torre, creo que está en el ministerio de salud, salud no ha mejorado nada del doctor La Torre, yo vengo del interior, yo provengo del interior, yo creo que usted es de la capital, y en nuestro departamento, y hablo de mi departamento porque voy a hablar con propiedad toda la falta que todos los problemas que estamos teniendo en la salud, y en los diferentes sectores, entonces, nosotros creemos desde Colorado, Añetete, que esta fecha fundacional del partido podríamos conmemorar, recordar, a través de una reflexión al interior del partido, el partido está sufriendo una de sus peores crisis en este momento, y si eso negamos, creo que vamos a faltar a la sinceridad, entonces, mi querido doctor Mario, ustedes están en el oficialismo, yo creo que es hora de que se le diga al partido, al presidente de la república, que su actuación no va en beneficio de las clases más vulnerables de nuestro país, yo creo que tenemos dos años para tratar de reencauzar este rumbo que no tiene rumbo, y yo creo que podemos ser alternativa de gobierno en el 2018, pero si rectificamos rumbo, estamos a tiempo, pero creo que las grandes transformaciones en este gobierno y una luz de esperanza para nuestro pueblo puede salir del partido Colorado, un partido Colorado que funcione, un partido Colorado, el partido Colorado no tiene voz, no tiene mano, ¿quiénes son los que hablan por el partido? Los dirigentes, y si en la junta de gobierno no existe un debate sobre los grandes problemas nacionales, poco favor estamos haciendo a nuestro querido partido Colorado, a este centenario partido Colorado. Sería esa predicción. Es un gusto para hacer este debate, pero está lindo nuestro debate, pero tenemos que hacer una pausa, la timosamente, somos presas a la pausa, pero después tenemos más tiempo, a ver, pausa y volvemos. ¡Gracias! Ya tenés tu tarjeta Money, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red TINELCO de manera cómoda y segura, sean supermercados, estaciones de servicio, farmacias o restaurantes. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. Como si fuera poco por cada compra que hagas, recibís paquetillos de regalo para hablar, navegar o mensajear. ¡No esperes más! Acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando contigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro de sus voz. Doctora Torre, quería decirlo. Antes el diputado se refería a la gestión en salud y creo que preguntaba cuál fue el avance y es importante dar a conocer a la gente, a las autoridades parlamentarias lo que está haciendo este gobierno colorado con el mismo presupuesto. Con el mismo presupuesto incrementamos un 30% de la cantidad de camas de terapia intensiva de 196 subimos 64 camas más, estamos a las 260. Con el mismo presupuesto a través de ahorros en pasajes y viáticos de las binacionales tenemos 150 nuevas ambulancias. Pasamos de 149 a 299, más del 100% aumento y por primera vez estamos dentro de los valores de la Organización Mundial de la Salud de una ambulancia de cada 23.000 habitantes. Con el mismo presupuesto diputado y audiencia tenemos tomógrafos y equipos de alta complejidad donde nunca existieron. Paraguari, Villarrica, Pilar, una nueva terapia en Coronel Oviedo. Con el mismo presupuesto establecimos un sistema de ambulancias aéreas por el cual de manera totalmente gratuita aviones y helicópteros o ambulancias pueden llegar a lugares donde nunca se habían llegado. Con el mismo presupuesto no solo mantuvimos la política de atención primaria de la salud a través de la unidad de salud familiar sino que completamos las unidades que no estaban completas y tuvimos un incremento superior a 49 unidades de salud familiar. Con el mismo presupuesto tuvimos una inversión superior a los últimos 10 años en insumos y medicamentos. Eso hicimos en salud. Pero quiero salir del ámbito de gestión algunas de las cosas que hicimos en salud en realidad y tocar un punto que me parece interesantísimo porque es mi visión de lo que debe acontecer en la Junta de Gobierno. Hablar de las políticas de Estado. Ese tiene que ser el seno de discusión en la Junta de Gobierno y hablamos por supuesto que estamos hablando de la situación de PDVSA de la situación presupuestaria de nuestra nación pero sabes que entre otras cosas fundamentales pero sabes que diputado me quiero tomar de tu palabra para transmitir la invitación a tus colegas del movimiento de Añetet no me refiero a los parlamentarios sino a los compañeros tus compañeros del movimiento de Añetet nuestros correligionarios que son miembros de la Junta que por favor nos acompañen que por favor nos podamos sentar nuevamente en ese templo partidario que es la Junta hoy no para discutir todo junto de estas realidades porque independientemente a que pensemos diferente yo creo que perfectamente podemos sentarnos a debatir nuestras ideas como bien lo estamos haciendo en este momento diputado antes que pase me pone contento Germán me pone contento Germán que algo se esté haciendo en el Ministerio de Salud pero creo que este gobierno no digo gobierno este Poder Ejecutivo lo mínimo que tiene es lerdo por lo menos para la información de la ciudadanía por si están haciendo algo nada se sabe y nada se siente en el interior de la República y felicito si están haciendo esta gestión y me refiero al tema de los debates al interior de nuestro querido Partido Colorado yo creo que ustedes perdieron ustedes piden a gritos hoy que la disidencia acompañe y que se integra la Junta de Gobierno cuando Mario Aldo Benítez lleva la voz oficial del Movimiento Colorado Añetete y habla con invitado por el presidente electo el diputado Mangui Aliana Pedro Aliana y cuando planteamos los lugares en la Comisión Ejecutiva la Comisión Ejecutiva del Partido no fuimos fuimos ninguneados consultó con el presidente de la República o no sé si con Darío Filartia o con Analdo Franco y nos dice de cinco lugares le vamos a regalar tres eso no es no no hay espíritu de unidad en el partido en el equipo oficialista perdieron su oportunidad entonces nosotros hoy creemos creemos que al interior del partido tiene que haber los grandes debates como antes existió en nuestro partido con todos los intelectuales que tenemos en nuestro partido que tenemos que llevar a discusión a debate todos los grandes problemas nacionales y lo que está pasando con el poder ejecutivo no existe hay una junta de gobierno sometida no dice nada al presidente le dice al presidente solo lo que quiere escuchar entonces hay un partido inexistente el partido Colorado no existe mi querido doctor La Torre en este momento la peor crisis está pasando el partido Colorado creo que tenemos tiempo podemos oxigenar a este gobierno para que nuestro partido sea opción de gobierno para el 2018 yo creo que doctor complementar algo que es muy importante que la gente no sabe porque voy a decir una cosa y voy a complementar lo que dijo el doctor y voy a darle la razón a Víctor en algo primero el tema de salud que está hablando acá no es el tema el presupuesto tal cosa acá lo que ocurre es lo siguiente y ellos ahí es donde yo creo de que el gobierno no manejamos bien la información como dijo Vito hace 5 o 6 años atrás había cierta cantidad de gente que se iba a los hospitales hoy en los hospitales públicos se han demasiado mucha gente 5 veces más es lo que nosotros tenemos el registro en Itapúa entonces indefectiblemente que va a faltar más los otros esa es una diferencia ese ustedes no saben transmitir y es cierto nosotros tenemos valencia porque cuando se habló hoy acá de los loros Víctor sabe que yo manejo muchas cosas de la comisión de donde estoy en la bicameral los números el tema de la ejecución presupuestaria todas las cosas muchas cosas se está haciendo lastimosamente no tenemos esa capacidad de saber transmitir en el tema que yo creo que de a poco todavía está logrando esta cuestión y el otro que me está diciendo mi querido Víctor de la Junta de Gobierno esto siempre existió y yo creo que es un tema que es un buro rey jefe esta cuestión de que se va a solucionar este yo no creo de que esta forma porque hoy yo le veo a los dirigentes a los que están en la cabeza son gente que tienen el corazón son buena gente yo no creo que el presidente de la república también tenga una misma versión para que esto vaya mal yo realmente no creo que sea así lo que yo le quiero decir a las dos partes que finalmente son una sola pero en este momento están separadas como mínimo es de que yo relaté la historia de la división del partido de Colorado desde su fundación hasta hoy pero hay una gran diferencia con las divisiones anteriores las inferiores las divisiones anteriores no tenían el ritmo que hoy tiene la democracia paraguaya o sea caballero se podía pelear con Eguquiza durante 20 años y no pasaba nada hoy vos te peleas un año y perdés el gobierno hay elecciones cada 3 años en el país 3 y 2 3 y 2 ¿qué le pasó al partido de Colorado en las municipales? vos trasladás eso a las nacionales dentro de 2 años o un año y medio y perdés el gobierno entonces hoy en día en democracia en el ritmo en el vértigo que estamos viviendo hoy una división no es cualquier cosa yo estoy enojado contigo y no te hablo no más no para ustedes puede tener un costo altísimo porque yo estoy seguro que en la llanura ellos van a estar todos juntos y no van a tener nada para repartirse entonces ahí lo que yo veo y le digo a los dos oficialistas ahí lo que yo veo un poco de o miopía o ignorancia o despreocupación por parte de los oficialistas porque es el oficialista del que tiene la responsabilidad sobre su hombro de lograr la unidad no de buscar de lograrla eso le quería decir yo ahí tengo que disentir contigo Germán en el siguiente punto y me tengo que referir a lo que estaba diciendo el diputado el diputado Víctor y decía él hablaba del problema que existió con respecto a la comisión ejecutiva yo transmito la posición del ejecutivo es respetar el estatuto partidario que habla de una proporcionalidad en cuanto a la distribución de los espacios que ese fue el planteamiento que se llevó independientemente a la cuestión puntual diputado usted dice perdieron la oportunidad de llegar a la unidad si nosotros no llegamos a la unidad mi querido diputado no va a ser una pérdida nuestra nomás va a ser una pérdida de todos nosotros los aquí presentes los que no están de la clase dirigencial de los correligionarios y fundamentalmente del pueblo paraguayo entendiendo porque yo soy un convencido de esto seamos nosotros los que continuemos sean ustedes o generemos esa unidad que tanto anhelamos el partido colorado representa una alternativa mucho mejor que la alternativa que se encuentra hoy en la oposición hacerte una corrección sobre todo todo lo que estás exponiendo mi querido doctor yo creo que el pueblo paraguayo está perdiendo justamente porque no hay acuerdo no hay no hay no hay conversación no hay diálogo al interior del partido en este momento pasaron tres años de gobierno del presidente cartes no hay logros significativos en el paraguay mi querido doctor yo creo que el pueblo paraguayo está bien está bien puede decir tipo que sos oficialista va a tener que defender tu conchao probablemente con número yo me voy yo me voy a la situación del partido mi querido doctor nosotros tenemos que dialogar al interior del partido tiene que haber predisposición al interior del partido no existe tal predisposición hay un copamiento del oficialismo al interior del partido colorado entonces me voy a lo que decía Germán yo creo que el oficialismo tiene una miopía decía él ignorancia o no sé qué está pasando en el oficialismo y en el oficialismo colorado también nosotros estamos a dos años a dos años de las elecciones generales un año y medio un año y medio de las internas yo creo que acá lo que se está hablando y lo que está diciendo Armando Querido es de una miidad me ha dicho chicos esto se va a solucionar este tema porque de lo que yo le conozco le conozco a Pedro nuestro compañero nuestro compañero le conozco a Marito Marito era mi vicepresidente la bicameral nosotros estuvimos compartiendo cuatro o cinco meses todos los días conozco lo que él piensa también este yo creo que ahora de que debe haber diálogo va a haber diálogo en un momento yo creo que ese no debe ser motivo de una división en este momento ahora si es que de que quien propicia uno y otro porque yo soy miembro de la junta de gobierno también andeo vito cheque pa por hace no sabe como soy yo o sea que no se tiene capichama por una cosa y otra yo creo que este va a ver acá el tema no podemos pelearnos acá por dos o tres cosas eso me parece demasiado pocas cosas ese capricho no tenemos que sacarnos y yo no creo que sea tan grave ahora si concuerdo con lo que dijo hoy Germán de que la política hoy tiene otro dinamismo totalmente diferente y eso que estaba diciendo es el tema de lo que ocurre en el tema de las municipales así también en la municipal anterior con lluvia y todo hicimos una gran campaña pero tiene otro otro cariz este tema acá vos sabés que la gente lo que ocurre en las municipales ven hoy hace de que el partido tenga que cambiar y tenga que cambiar con el tema de los candidatos muchas cosas acá y vos sabés bien eso el hecho político el hecho político mi querido presidente disculpame porque quiero referir a lo que justamente estaba hablando el mensaje claro al partido colorado fue las elecciones municipales hemos perdido encarnación hemos perdido cacupé hemos perdido cabeceras departamentales fundamentales para nosotros y para las aspiraciones del partido y hasta hoy no nos despertamos todavía no hicimos un diálogo sincero al interior del partido que estamos esperando mi querido amigos oficialistas concuerdo contigo ahí que estamos esperando que se está haciendo el presidente del partido que está haciendo está articulando un gran un gran diálogo entre los sectores del partido no existe mi querido Mario es una lástima lo que está pasando yo siento mucho lo que está pasando al interior de nuestro partido yo te pido Víctor que le deje un poquito de tiempo porque está ordenando este muchacho el tema en la casa también yo creo que a tener la buena predisposición nosotros le damos así a él podemos irle ahí está sentado a tres metros tuyo y mío más también las cámaras vamos a hablar entre nosotros que haya ese diálogo tiene que haber ese diálogo mi querido hermano en la cámara en los cinco minutos de decir cualquier cosa los oficialistas dicen cualquier güero y halagando al Poder Ejecutivo ¿en base a qué vamos a estar dialogando? si se pasan cepillando al presidente Horacio Cártez en la cámara de diputados gente que a mí me sorprende me sorprende no hay objetividad mi querido hermano me preocupa estoy preocupado por la suerte del partido lo que dijo el director general porque tiene un cargo muy importante yo quería escucharlo por la torre no teniendo cargo dentro del ministerio porque es ministro y lento de cosas y la confianza ya posee ya por el ministerio de salud para allá es importante para que sepa un poco la audiencia la torre decía en este gobierno colorado la administración colorada habla de su virtud sin embargo su director general de salud Sergio Forte del partido liberal antes no tenía ni empanada ahora tiene una cuadra completa en Zagonia por ejemplo la mamá vendía empanada y está hace tres años director general de administración de finanzas un liberal ahora donde estamos entonces no estamos luego Germán hoy en el gobierno de los colorados no estamos en el gobierno que es lo que vamos a perder nosotros si se cae el gobierno de Horacio Cártez si el 70% está administrando la oposición de director general de Pararria y esa gente lo que van a estar mañana seguramente en el encuentro republicano no son colorados por eso que yo hablo que se le van a arrear a la gente y allí Aliano también decía que dos colectivos por seccional digamos ya 15 mil de capital y haciendo un prorrateo rápido dos colectivos que son 40 personas 80 por seccional estamos hablando de 3 mil personas yo le doy la mitad 1.500 de capital entonces no hay una objetividad si hablamos hoy en el gobierno yo le pido al diputado Mario Cáceres a la torre que hable con el presidente de la república con lo que dijo acá el diputado González que seamos objetivos que seamos fervientes defensor de los colorados y que los colorados puedan gobernar con Horacio Cártez que gobierno colorado Germán podemos hoy hablar sin embargo nosotros los presidentes seccionales ni siquiera a Liana le llaman cierto lo que hizo Víctor debemos ahora convocar a la presidenta seccional a Liana ni siquiera le conoce a todos a Liana no le conoce a un presidente nacional 33 Pedro Lecano a Ramón Frete de la 35 a la mayoría no lo conoce Pedro porque circunstancialmente fue electo yo respeto mucho que fue gobernador e intendente del departamento en Bucú y le respeto también acá a Mario pues si somos colorados de raíz nosotros tenemos que decir al presidente lo que está mal porque no nos sirve la plata hoy el partido está hipotecado porque está hipotecado agarra a Liana dice 700 millones de guaraníes nosotros vamos a invertir para festejar el aniversario del partido está metido un millón de dólares se va a gastar en ese festejo de capilla hasta un millón de dólares como mínimo y nos van a juntar más de yo le doy 15 mil es mucho que van a estar la gente y ni siquiera colorado y estamos hablando de una fiesta colorado una vergüenza total y eso ojalá que el presidente de la república hoy he visto que le destituyó a Causarano que le decía en su fe el peor candidato de la historia narcotraficante decía por Horacio Causarano ministra de cultura hace ayer destituida Causarano decía este el compañero y yo tengo otra información yo creo que Pechi va a convocarle a los clubes intermedios y todo para llevarle mañana también al ministro de deporte pero no sé que mérito político puede tener hoy el ministro de deporte el compañero Pechi compañero periodista también compañero Horacio compañero Horacio bueno y tiene que ser más o menos presidente directivo de libertad más o menos va a ocupar y amigo de López Moreira porque el 70% de los directores y ministros son amigos de López Moreira ni siquiera el presidente sabe esa es la realidad hoy dentro de este gobierno se va a gastar un millón de dólares y no va a aglutinar ni a 5 mil colorados el resto a lo mejor ha reado preguntarle su afiliación y mañana en la plaza de democracia va a estar 5 ONU esperando la gente MOPC Ministerio de Salud de quien sea porque está convocado todo después de las 3 después de dejar su trabajo tiene que abordar el ONU directo a Capiata yo creo que los liberales los que están en la institución pública no se va a ir hermano se va a ir se va a ir tiene direcciones tiene recursos propios está ganando plata no se va a ir el tema si a mi me llamó yo soy liberal para tu información nosotros de Itapúa vamos a estar 2000 personas y van a estar mucho nuestras patas ahora de pausa y volvemos yo te lo puedo yo te lo puedo así quería contestarle un poquito al correligionario Miguel Sosa porque se refirió específicamente a un compañero de trabajo Sergio Forte primero a lo que era liberal yo Miguel me encanta tu ímpetu pero lo ideal siempre es tratar de informarse un poco antes de emitir comentarios Sergio es colorado desde que tiene la posibilidad de estar afiliado a través de su edad en primer lugar es una persona que viene trabajando hace mucho tiempo viene trabajando si yo le conozco a su mamá a su papá viene trabajando hace mucho tiempo su hermano directora de aduana liberal en la época de liderazgo hasta ahora sigue siendo directora Nancy Forte no es que no no doctor yo le conozco a Sergio no tenía ni paja zapatillas ahora es súper multimillonario pero la casa de Camilo ¿qué acuerdos se pone ahí comparando a Sergio Forte? si me permitís no me va a terminar a hablar y después por supuesto escuchamos la contestación de Miguel Sergio Forte su hermana Nancy partido liberal a cuantos a la cuestión de la cartera del ejecutivo del presidente de la república Diógenes Martínez ministro de defensa quien puede cuestionar su coloradismo Enrique Riera ministro de educación quien puede cuestionar su coloradismo Baruja ministerio de agricultura y ganadería quien puede cuestionar su coloradismo Antonio Barrios Marcelo su mérito es médico del presidente Marcelo Soto había sido candidato a senador anteriormente Miguel no le decía a nadie de Barrio por supuesto como todo gobierno existen determinados espacios que no son del partido colorado el mismo gobierno de Nicanor le tenía un bordo que tenía determinadas características y que no procedía del sector militante colorado del sector militante colorado usted sabe ¿cuáles son? ¿uvió a ser abogado del diablo de ambas partes? le voy a contar ambas partes ¿cuáles son los dos ministerios más importantes del gabinete? Hacienda ¿cuáles son los dos ministerios más importantes? Hacienda y Obras Públicas Santiago Peña Comité 1 de Trinidad seccional 1 Comité 1 artidista del partido general si yo me preguntás que tiene lo fundamental para un país yo te voy a decir salud y educación bueno el pueblo ejecutivo tiene unas chapas ¿verdad? el 1 es el presidente de la república el 2 es el vicepresidente de la república el 3 es ministro del interior y el 4 es ministro de hacienda ¿los dos ministros son liberales? ¿liberales? sí el ministerio más importante y yo le digo yo voy a ser abogado del diablo como te digo doctor La Torre y Mario hay colorados yo te puedo dar tres nombres ahora mismo brillantes recibidos en Chicago en Chicago que teóricamente es la escuela de economía más importante de los Estados Unidos o la segunda por lo menos o sea no existe y el ministro tiene una vergüenza doctor La Torre el ministro rechazado por el 90% del pueblo paraguayo él le nombra vocero de la fuerza atrevia conjunta eso es como decir me importa un pito lo que ustedes piensen yo al 90% rechazo le nombro vocero y estoy a punto de contar y se siguen jodiendo eso casi no tiene explicación digo en esta división que están teniendo yo creo que yo creo que al interior del partido y hoy lo que están en el ejecutivo colorados no me refiero a los liberales no tengo nada en contra de los liberales que hay mucha gente escapaces pero este ministro del interior no tuvo resultado en tres años yo creo que la soberbia no es la mejor compañía en la actividad humana y fundamentalmente también en la política yo creo que el presidente de la república Horacio Cartes es sumamente soberbio porque le dice el seccionalero Víctor González de allá de Pinibebui no, no voy a cambiar porque dice un seccionalero entonces me parece que actúa con mucha soberbia no hubo resultado la selección nacional conformada por Cartes no tuvo resultado te referiste al ministro Borda yo creo que es un lujo el ministro Borda no podemos comparar absolutamente con un de Vargas con un Santiago Peña absolutamente totalmente entonces yo no tengo nada en contra de los liberales pueden formar parte del gabinete de un gobierno colorado totalmente pero traigamos a unos liberales que por lo menos nos den resultado en ese caso yo sería un colorado una vez más sin beneficio de inventario Germán se sabe y Mario a qué me estoy refiriendo voy a asumir los errores de un gobierno en donde pongamos gente escapaz pero no gente inútile que no tiene ningún resultado en el país no existe resultado mi querido doctor lleve esto a sus compañeros y hablen con el presidente de la república ustedes que hablan con el presidente de la república si esto ustedes nos hacen van a ser los grandes responsables de la derrota catastrófica del partido colorado en el 2018 ustedes van a ser responsables no nosotros nosotros nos ponemos en la línea del partido para debatir y si ustedes no permiten los oficialistas porque están manejados por la soberbia de Horacio Cartes nuestro partido no tiene ningún futuro en el Paraguay se habló mucho de la iniciativa o de la falta de iniciativa del oficialismo en cuanto a la búsqueda de generar el consenso de generar la unidad constantemente el presidente del partido estuvo buscando los diferentes correligionarios pertenecientes al movimiento de ANIETETE y otros sectores porque si hoy por hoy está integrado tu asunción con el diputado Tuma que forma parte del comité ejecutivo se estuvo buscando ANIETETE se estuvo buscando otro sector del partido para integrar las diferentes comisiones de la junta de gobierno el presidente de la república dialogó con el senador Galaverna con el mismo espíritu buscar los mecanismos para generar la unidad que fundamentalmente más allá de pensar distinto y reitero está basado en el hecho de asegurar ese libre pensamiento y generar mecanismos que generen una mutua garantía a la hora de competir en unas internas y de ahí todo para adelante específicamente hablando de la cuestión electoral y si vuelvo a disentir diputado con usted cuando dice de que la responsabilidad de la victoria o la derrota del partido la responsabilidad de la unidad cae solamente en un sector yo creo que esa es una tesis nula una hipótesis nula todos somos responsables y todos tenemos que perseguir esa unidad porque al fin y al cabo las consecuencias no llegan a las mismas y en ese sentido yo pienso igual que Mario yo soy optimista yo no veo un partido colorado posterior a las a las internas del 2017 jugando separados no veo más allá de determinadas cuestiones que estén aconteciendo sigo siendo optimista creo en la unidad creo que el partido va a permanecer en el poder y estoy convencido que es lo que más le conviene a la república si le cambian los ministros liberales si mira no tengo nada en contra de los liberales ojo ni a ellos le sirven los ministros liberales porque hoy un liberal presidente del comité le llama ahora no le hace caso tampoco es útil para los liberales pues te digo nomás son los malos administradores y para nosotros fundamentalmente habrá sido cartes un mensaje claro tiene que reivindicar su nuevo rumbo falta dos años para terminar este gobierno falta dos años donde el presidente puede tener a los mejores administradores colorado al lado de él por eso que nosotros no nos sentimos hoy estar representados por ellos y acompañar y a festejar que es lo que vamos a festejar que discurso puede dar mañana a liana a mí como presidente excepcional y como dirigente del partido que discurso me da Horacio Cárdenas a mí quiero escucharlo cuál es su mensaje a los colorados si va a estar rodeado de ministros de la oposición ni siquiera de nuestro partido administradores de turno que están usurpando el cabro de un colorado y ahora yo creo que el día de mañana los presidentes excepcionales y los dirigentes vamos a tirar a los usurpadores los ministros de la oposición que están usurpando el cargo que tenía que ser ocupado por un colorado y colorado bueno usted habló que hermano de los mejores economistas tiene el partido colorado de los mejores economistas y por qué el presidente no elige diputado Mario Cáceres al mejor administrador por dentro del partido colorado administremos con los colorados cómo es posible que hoy al día un millón de dólares 700 millones se va a gastar y es la plata del presidente entonces tenemos que ya rechazar la plata de la justicia electoral dejemos que maneja Horacio no vaya el partido porque necesitamos más si él va a poner toda la plata el partido colorado es agrarista socialista nosotros necesitamos la plata de nadie para seguir adelante y creo que esta unidad que habló el doctor y acá el diputado Víctor va a ver la unidad pero sobre la base si usted anteriormente si el presidente de la república así como nos visitaba nos decía que iba a reivindicarle a la dirigencia de base nosotros los dirigentes con una esperanza hemos acompañado a Horacio se derrumbó la esperanza hoy no hay ninguna esperanza no hay mística fervor con este gobierno porque totalmente él actuó de otra manera tiene a los administradores de la oposición el 30% de Colorado el 70% de su gabinete en la oposición de los 80 mil cargos del decreto que tenía que ser cargos de confianza ni siquiera 5 mil firmó el presidente de la república donde tenía que ser beneficiado aquel dirigente más humilde de la república que llevó los votos y cuidó los votos para que Horacio pueda llegar al poder porque yo no he visto ningún peso Germán la plata de Horacio Carte muchos dicen que Horacio puso mucha plata yo ni un guadalí recibí de Horacio Carte el caso por ejemplo del ministro de Agricultura el ministro de Agricultura era presidente de la ciudad de Colorado para Guarí pueblo relativamente pequeño intendente municipal de Guarí pero al ser colorado la gente ya se acepta en buena forma a eso me iba entonces probablemente eso está faltando en alguna decisión después tenemos que hacer una pasa Mario a la vuelta te doy la palabra bueno señores Miguel perdón Mario yo quería decirle más que a la mío Miguel cuando él fue candidato y es presidente excepcional por honor Colorado y bueno y vos sabes que lo que dice la gente que todo es la plata de Horacio es tan así Miguel sin tener esa agua tengo que poner es más yo nunca conté yo puse mucho de mi dinero también para mi campaña y pongo ahora para el acto de Capiata y pongo para el acto también de lo que es de mi ciudad y de muchos distritos de allá pero alguien no dice eso es el Estado Alejandro dice que el presidente va a poner toda la plata por eso no voy a estar repitiendo yo respeto muchísimo que usted va a poner y es un dirigente departamental pero Alejandro dice que el presidente va a pagar todo y no creo que sea 700 millones un millón de dólares y no va a aglutinar la gente que quiera y que sueña que va a aglutinar los 70 mil que habla yo lo que te digo más mielito es que no se generalice esta cuestión porque son cosas diferentes ahora con relación al tema de los otros de los ministros si yo quiero decir algo verá no todas las veces el tema este día si del currículum y del título ahí le tenés por ejemplo al ministro Riera él nos creo que se ha besado por ejemplo un tipo inteligente nos creo que se ha besado en el tema de educación pero un tipo que sabe hacer gestión y es diferente es muy diferente por ejemplo yo no quiero dejar indicar a Marta La Fuente que ha tenido muchos títulos pero hay otro dinamismo con un tipo que conoce de política respecto porque de repente los disidentes probablemente los oficialistas creen que nosotros no le creemos a López Moreira Sergio Godoy y compañía no no tenemos nada en contra de esa gente incluso no dudamos de la capacidad pero de su capacidad para ser gerentes de alguna empresa no para administrar la cosa pública en donde se maneja conflictos la cosa pública y el ámbito público es otra cosa es totalmente diferente a una empresa privada y eso es lo que vimos que son lerdos son ineptos para manejar la cosa pública y para comunicar lo que hacen lo poco que hacen probablemente mira si nosotros hablamos en materia de gestión porque hay dos cuestiones acá y creo que tenemos que separarlas bien queridos colegas por una la cuestión de la gestión y por otro lado el tema político y la búsqueda de la unidad en tema de gestión yo expuse la situación de salud los resultados macroeconómicos son claros la posición país en base al trabajo de la cancillería de otro correligionario el canciller Loizaga son claros en cuanto al crecimiento que existe sobre el posicionamiento de Paraguay en base a lo que era la situación de crisis diplomática de la que asumió este gobierno hay una diferencia abismal la visión que tienen los otros países con respecto a la situación de Paraguay es abismal la gestión de la misma cena habitada en base a la generación de nuevas casas para los paraguayos la diferencia es abismal la cantidad el crecimiento de las personas que están siendo incluidas a los programas sociales también la situación es abismal si nosotros hablamos de gestión me parece que está jugando un partidazo de esta selección nacional ahora sabe en qué pienso igual que vos en qué pienso vos si me permitís cerrar esto en qué consiento contigo en qué estamos fallando en qué estamos fallando estamos fallando en la comunicación y es cierto mi querido hermano tu computadora tu macro es un absoluto y de eso comparto contigo mi querido deputado puedes soportar toda la computadora el papel aguanta todo andate al interior mi querido hermano te invito acá nomás me voy una hora me voy yo te suelo ver para salir a la televisión y eso es informado una cosa en mi interior yo te suelo ver doctor te suelo ver andá a caminar hermano mi departamento y andá a entrar en las compañías hay mucha pobreza mi hermano no llega los servicios del estado paraguayo el gobierno nacional no llega al interior de la república mi querido hermano no sé si vos vivís no sé si vos vivís 10 millones de 1746 pacientes yo te estoy hablando del número de pacientes diputado con número a qué sector vulnerable a qué sector vulnerable de nuestra sociedad le calienta las referencias macroeconómicas mi querido hermano te estoy hablando del número diputado con crecimiento 6.8 pero podés hablar del número la gente que representa un número acá hay un paciente otro paciente otro paciente yo respeto tu número la gente iba a la compañía pero no sé si hablaba guaraní mi querido hermano lo carguema una sola vez está comiendo en el interior mi querido hermano bajen a la realidad de nuestro país eso es lo que estamos pidiendo y nuestro querido partido tiene que estar a favor de la gente de la gente más necesita eso es el partido que lograba mi querido hermano pero por supuesto que está diputado y los programas sociales todito han crecido en cuanto a la cantidad de gente que está siendo incluida Víctor yo voy a hablar acá ahora voy a atracarle a ustedes los números concretos del consumo del interior del país están sólidos súper sólidos estamos hablando de ventas de electrodomésticos estamos hablando de ventas de motos es sólido ventas de ahora tiene problemas los autos vía Iquique están súper sólidos las economías regionales están bien Cordillera tiene uno de los mejores estándares de vida de Paraguay tiene el índice de desarrollo humano más alto que el promedio del país Cordillera justamente tu departamento Itapúa ni que decir la media luna ya de Candindillú Alto Paraná Itapúa es prácticamente lo que mantiene la república o sea no es tampoco está todo tan mal ahora hay bolsones de una situación pesada pero en líneas generales y aparte hay que mirar o sea nosotros estamos bailando estamos viviendo una fiesta ya es súper medio aceptable en Varetepona pero toda la fiesta de nuestro vecino está de hecho bolsa Germán Brasil está perdiendo 500 mil puestos de trabajo por mes se están perdiendo nosotros vivimos de ellos o de quién vivimos de ellos y de Argentina y Macri ya se nos sabe cómo hacer para tapar todos los agujeros que tiene tres países Paraguay Bolivia y Perú todo desde el parlamento y acá está puede certificar dos veces el presidente de la bicameral de presupuesto todo lo que se le dio a este poder ejecutivo nunca se le dio a ningún otro poder ejecutivo esa es la realidad podíamos hacer el partido colorado en función de gobierno podía hacer muchas cosas más por nuestra gente en este querido país eso es lo que estamos reclamando yo sé que esos informes esos datos probablemente sean ciertos lo que pasa es que mucho más podía ser yo cuando escuché y creo que la única vez o dos veces me fui a Muro Vizaroga en la primera parte de nuestro mandato este mandato el presidente Carter nos decía que los empresarios estaban colgándose en los aviones porque quieren venir aquí nosotros leímos la ley del APP mi querido Mario es un blesse no resultó el APP no se trajo nada se le dio todo la ley de adecuación fiscal todo le hemos dado este tipo de ley Víctor no vayas a esperar es que es uno o dos años eso lleva tiempo pero Germán sabe de que Perú Chile eso es todo ¿sabes qué pasa ahí? te voy a explicar le voy a dar la razón acá a Víctor es cierto que implementarse la ley del APP lleva su tiempo pero nosotros ni en los mitos nos estamos poniendo a vender ¿qué es el lomito de la APP en el Paraguay? la ruta 2 y 7 y el aeropuerto o sea nosotros abrimos la camisería perfecto hay que poner la ladera hay que matar el animal todo abrimos en los mitos nos quieren comprar los perros o sea tenemos problemas en los mitos eso nomás te quería decir porque no hay condiciones en el país no hay condiciones en el país el APP hace lo que quiere el presidente de la república asume y dice no nos va a marcar la agenda le marcó exactamente la agenda le secuestró a Evelio Mourinho y hasta hoy le marcó la agenda al presidente de la república esa es la realidad ese es el mensaje más claro del EPP con respecto a este gobierno esa es la realidad no hay condiciones nomás resalto lo más que no hay condiciones para que los grandes capitales vengan a nuestro país vamos a hablar del tema de seguridad un tema espinoso pero en primer lugar tenemos que entender el contexto en el cual nos encontramos en el mundo hoy por hoy Germán ya acabó el paradigma de la guerra convencional o sea ya no hay grandes guerras terminó la guerra fría cuál es la nueva amenaza el terrorismo esto no es algo que pasa solamente en Paraguay esto le pasa a Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001 esto pasa en Turquía esto pasa en Francia esto pasa en Bélgica esa es la realidad te invito diputado cuál es el listado cuáles son las bajas que tuvo Estados Unidos de su ocupación posterior a la guerra yo vivo en la inseguridad mi querido hermano esa es la esa es la esa es la esa es la realidad diputado no me vayan a invitar a ningún lado por supuesto por supuesto diputado que cuando uno asume una postura mayor de enfrentamiento porque tenemos que ser sincero existió un gobierno que no enfrentaron la amenaza al EPP por supuesto que van a tener menos de ti a nosotros nos duele muchísimo la caída esos héroes paraguayos pues son verdaderos héroes paraguayos pero en un conflicto diputado cuando uno busca el enfrentamiento para terminar ese conflicto militar van a a ver bajas y esa es una determinación que se tomó en este gobierno por eso hay más abatidos del EPP hay más aprendidos no terrible tenemos que irnos pero una última reflexión el tema nomás con el yo toca el tema de seguridad porque él le hace más daño al presidente de la república es el tema de seguridad y él al no cambiar el administrador tiene que saber que el shock que envía el pueblo le llega a él entonces si el fusible no salta se quema el motor y el motor es el presidente de la república y él no entiende eso se mofa se ríe de la gente por eso cada día le confirma más no es que le confirma le mima en público y le nombra vocero y eso te hace un daño que al final lo metes en la bolsa y no sabes cómo solucionar eso es lo que el presidente de la república probablemente nos quiere entender y eso le da pie a los disidentes de que el terreno se vuelve más fértil para ellos señoras muchas gracias muchas gracias Germán quiero más así por último vinimos acá hablar del tema del aniversario del partido yo le digo a los compañeros somos todos colorados a mí nos instala piñemos nerviosos este es un gobierno que nosotros instalamos dice a mí a mí vos sabes que creo que está como hijo de tu hermana acá hay que revisar bien mal las cosas no estamos tan mal en una cuestión el otro año va a mostrar la campaña ahora muchas gracias nosotros estamos muy tranquilos le decimos a los oficialistas estamos muy tranquilos y que hay mucho espacio en la disidencia y que hay mucho espacio le invitamos a que venga y nosotros estamos convencidos en el triunfo final de la unidad colorada muchas gracias por la invitación o sea lo que quieren decir es que está abierto el libro de pases más o menos lo que están diciendo ah bueno perfecto muchas gracias señores si Dios quiere nos encontramos en ocho días más La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE la red más grande y poderosa del país lo que estánpei por fortale ¡Gracias!